hola amigos cómo están hoy seguiremos con la segunda parte de este pavo real de alambre que estamos haciendo este segundo tutorial ya para que lo terminemos no se lo vayan a perder suscríbanse por favor regálenme un like y ahora sí comencemos los materiales que utilizaremos serán los siguientes vamos a utilizar dos alambres de alambre galvanizado calibre 18 como este que tenemos aquí de 60 centímetros de largo les repito dos alambres de alambre galvanizado calibre 18 de 60 centímetros de largo si no llegaran a tener este material otro alambre rígido lo pueden sustituir vamos a utilizar alambre para tejer este puede ser cobre aluminio alambre galvanizado lo importante de este material es que sea maleable y podamos tejer con él ok el siguiente material serán lo que son las pinzas de punta y pinzas de corte muy necesarias para hacer todos los trabajos en alambre y el siguiente es este alambre miren un rollito de 10 metros del alambre que utilizamos en el pico les repito les recuerdo perdón que este alambre es cobre calibre 24 22 es un alambre muy delgado que vamos a estar utilizando para las patas ok entonces es muy necesario este alambre también vamos a utilizar lentejuelas como estas que tenemos aquí no sé cómo las conozcan en su país pero aquí en méxico las conocemos como lentejuelas y las conseguimos en mercerías y papelerías entonces donde las consigan ahí está bien este es opcional necesitamos unas 50 cuentas pueden ser de cristal de madera de lo que tengan pero que sean cuentas perforadas ok vamos a utilizar también lo que será el pavo real hasta donde nos quedamos en el vídeo pasado y por último 8 alambres de alambre galvanizado calibre 20 como estos que tenemos aquí de 20 centímetros de largo ya que estas serán las estructuras que estaremos utilizando para poder hacer las patitas de este pavo real les repito 8 alambres de alambre galvanizado calibre 20 de 20 centímetros miren lo primero que haremos será agarrar uno de estos alambres de 60 centímetros de largo que vamos a estar utilizando para las alas y vamos a hacer una alita de estas entonces vamos a agarrar uno de estos y alambre para tejer más o menos lo que sería metro y medio dos metros y lo vamos a estar doblando a la mitad de tal manera que nos quede así como lo están viendo miren entonces lo necesitamos así y esta es la puntita ya doblada entonces ya tengo este yo material así y vamos a enrollar en esta parte de aquí más o menos lo que serían dos centímetros y ya que lo tenemos así miren vamos a medir con nuestra regla y ya tenemos los dos centímetros ahí totalmente enrollados en este alambrito pequeño que estamos utilizando entonces ya que lo tenemos así vamos a doblarlo de esta manera miren donde está el tejido de este lado del doblez a donde enrollamos tenemos que tener 7 centímetros miren y vamos a formar ahora lo que será una tipo gota muy importante que deformemos esto más o menos así miren y ahora con la ayuda de nuestras pinzas de punta vamos a hacer aquí puntitas miren doblamos arriba abajo arriba y abajo de esta manera vamos a ir doblando para que nos queden como si fueran las puntitas de las plumas miren que vamos a estar ahorita enrollando miren y nos tiene que quedar más o menos así miren ahí lo pueden ver así nos tiene que quedar la alita ahora vamos a tejer en forma de zig zag de esta manera miren tenemos el alambre así y tenemos este alambre para tejer de esta manera vamos a enviar eso para poder tejer bien damos una vuelta de este lado completa la damos nos pasamos por el medio miren ahí está por el medio y damos una vuelta del otro lado de esta manera vamos a estar tejiendo hasta que cerremos nuestra pieza y y ya lo tenemos miren así les tiene que quedar miren ahí lo pueden ver ya que lo tienen así cortamos el alambre excedente y doblamos esa puntita para que no nos vaya a lastimar ahora doblamos esta del alambre pequeño que tenemos de estructura la cortamos y doblamos esa puntita pequeña igualmente para que no nos vaya a lastimar entonces ya la tenemos así miren les doblamos este alambre que enrollamos y tenemos que hacer otra alita igual en total tenemos que tener dos alitas que es lo que tiene este pavo real entonces repito necesitamos hacer dos de estas alitas de la misma manera para que podamos ponerlas en este pavo real en este caso yo voy a estar utilizando estas de acá miren estas alitas verdes que tengo de este lado y son los más simétricas posibles miren ahí lo pueden ver vamos a medir una para que se dé una idea de qué tamaño son son más o menos de miren 5 centímetros desde donde empezamos hasta donde terminamos entonces así les tienen que quedar y si se dan cuenta miren aquí ya tengo una enrollada de alambre de tejer y otra está lisa entonces necesitamos dejarlas como lo hicimos en las plumas del vídeo pasado entonces vamos a enrollar esta que nos hace falta les repito que aquí necesitamos dos alambres de un metro del alambre para tejer dos alambres de un metro metro y medio más o menos entonces vamos a enrollar esta lambrito hacemos un gancho ya que lo tenemos así lo ponemos lo más cercano al alambre desnudo por donde podamos tenemos que de ahí amarrarlo yo lo amarro por aquí miren aquí ya entró presionamos con las pinzas para que no se vaya a deshacer y ahí está ahora sí vamos a enrollar los de este lado pero primero hay que cortar este alambre porque nos va a estorbar vamos a doblarlo entre sí miren para que podamos enrollar más fácil entonces damos una vuelta y estas vueltas tienen que tener abertura no tienen que quedar todas las vueltas juntitas para que este alambre nos alcance a enrollar todo este alambre de estructura que tenemos para la pluma entonces terminemos de enrollar ahora ya que tenemos nuestras alitas totalmente terminadas ya enrollamos lo que es la pluma que vamos a estar tejiendo ya enrollamos lo que tejimos lo que es la alita ya tenemos terminadas totalmente nuestras dos alitas miren aquí las pueden ver entonces ahorita lo que vamos a hacer es una izquierda poner una para el lado izquierdo y doblamos este lado miren este lado esta es la del lado derecho perdón y esta sería la del lado izquierdo entonces la acomodamos y nos tienen que quedar así miren y ya tenemos nuestras dos alitas listas entonces ya que las tenemos así acomodadas vamos a cortar unos cachitos de alambre con los cuales los vamos a amarrar necesitamos de este alambre que estamos utilizando para tejer más o menos 8 cachitos de alambre de 10 centímetros miren aquí los estamos cortando y ya que los tengamos vamos a empezar a amarrar entonces vamos a agarrar una de estas alitas para ponerla en su lugar así de esta manera la ponemos provisionalmente y ahora vamos a agarrar uno de estos alambitos pequeños con los que las vamos a amarrar vamos a meterlos por aquí pero primero hacemos un ganchito miren ahí lo pueden ver y tenemos que agarrar las dos estructuras la estructura del pavorrear y la estructura de la alita ya que hayamos pasado las una de las puntitas vamos a enrollar las dos puntitas juntas para que la alita se empiece a amarrar ok enrollamos con mucho cuidado traten de que el alambre no se les vaya a romper sino que quede bien firme pero que no hasta el momento que se rompe entonces les tiene que quedar así miren ahí lo pueden ver ahí quedaron ya enrollados los alambritos cortamos el alambre excedente y doblamos esa puntita tenemos que poner varios alambritos para que nuestra alita no se vaya a mover en todos los puntos que requeramos nosotros ya que la hayamos puesto en su lugar miren así les tiene que quedar ahora vamos a poner la otra en su lugar y haber terminado lo que son las alitas ya de ponerlas en su lugar y listo miren ya las tenemos las dos alitas en su lugar incluso ya acomodamos lo que son las plumas miren ya están bien distribuidas a los lados en el centro ya están bien puestas entonces eso tienen que procurar que los alambritos queden derechitos como a mí miren ahí lo pueden ver los de la orilla están bien al lado los de arriba ya están bien acomodados para que podamos hacer lo siguiente entonces ahorita vamos a empezar a hacer lo que son los ojitos de estas plumas y vamos a medir más o menos en esta parte de aquí con nuestra regla para hacer el primer ojito vamos a agarrar los dos alambres del centro de nuestro pavo real y vamos a medir con nuestra regla en esta parte de aquí miren dejemos por la regla medimos por esta parte de aquí miren por esta parte de aquí y vamos a dejar que les parece tres centímetros ahí donde termina mi dedo y vamos a doblar estos alambritos uno hacia cada lado miren esta sea el otro lado de esta manera y vamos a empezar a formar lo que serán dos óvalos uno en cada lado entonces vamos a dar la vuelta miren damos la vuelta damos con cuidado la vuelta disculpen aquí no puedo mano maniobrear bien con los alambritos tan largos que los tengo pero nada más es dar un ovalito una vueltecita que nos quede de esta manera miren doblamos presionamos en esta parte aquí y doblamos el alambre hacia arriba nuevamente miren así les tiene que quedar miren ahí está nuestro primer ojito que va a tener las plumas entonces ahora vamos a hacer del otro lado hacemos exactamente lo mismo damos una vuelta alrededor formamos un ovalito o un círculo o incluso hasta una gotita se podría pero bueno aquí lo tenemos doblamos hacia arriba discúlpenme a mí porque este alambre como está muy largo no me permite trabajar muy bien y enfocarlo bien en la cámara entonces ya doblamos en esta parte y así nos tiene que quedar miren presionamos aquí y ahí está miren ya tenemos los primeros dos ojitos que tendrán nuestra cola de este pavo real entonces ahora vamos a agarrar nuevamente nuestra regla de este lado la tenemos miren así les tiene que estar quedando muy importante que les queden así vamos de este lado y ahora vamos a medir más o menos cuatro centímetros ahí donde termina mi dedo y volvemos a hacer exactamente lo mismo y a partir de aquí cada cuatro centímetros volvemos a hacer otro circulito que afecta miren ya nada más terminamos aquí miren doblamos con cuidado doblamos de este lado también y habremos terminado las primeras dos plumitas al que ustedes pueden decidir si quieren los circulos muy juntitos o muy separados aquí todo depende de su gusto de ustedes como yo les dije les repito yo los sé cada cuatro centímetros el primero a los tres centímetros y así nos tiene que quedar vamos a cortar este alambre alambrito miren que es un poquitito más largo y ya están los dos del mismo tamaño entonces así les tiene que quedar y ahora vamos con los de las orillas aquí pueden hacerlos a la misma altura como hicimos estos dos o pueden hacerlos entrelazados miren les repito en este caso yo los voy a hacer entrelazados entre este de aquí y el de este que está arriba entonces vamos a ponerlo en medio más o menos por aquí miren y ahí está bien y vamos a dar un circulito de este lado vamos del otro lado y más o menos a la mitad vamos a hacer primero que serían cinco centímetros miren vamos a dar el siguiente por aquí y damos el otro doblez para hacer el circulito entonces les repito aquí pueden hacerlo a la misma altura que ya hicimos los primeros o hacerlos así como yo intercalados para que haya varios circulitos no en el mismo lugar que todos entonces esto ya depende mucho de sus gustos ustedes pueden manejar los circulos los circulitos que quieran hacer los ojitos en donde los quieran poner la cantidad pueden ser más pueden caber más solamente aquí depende de su gusto de ustedes y que tanto quieren trabajar aquí porque es un poquito más un poquito laborioso entonces tenemos que hacer esto miren ya puse los otros dos y ahora sí ya de aquí yo voy a hacerlos cada cuatro centímetros para que terminemos pronto entonces vamos a hacer todos los circulitos y reanudamos todo el vídeo listo miren aquí tenemos ya todos los ojitos totalmente puestos en su lugar así nos tiene que quedar así de bonito pusimos cuatro en cada pluma así que lo pueden ver en este caso pues yo tengo 10 alambritos serían 40 40 balitos que hicimos entonces ahorita vamos a poner lo que son las lentejuelas y aquí hay dos opciones si consiguieron las cuentas vamos a hacer algo pero si no las consiguieron van a hacer lo siguiente miren las cuentas son más o menos de medio centímetro ahí las pueden ver y están perforadas entonces si no llegaron a conseguir las cuentas no se preocupen vamos a agarrar una de estas lentejuelas y la vamos a pegar con silicón con cola loca con lo que tengan de esta manera le ponen silicón ahí y la pegan miren de tal manera que les quede el ojito ahí con la lentejuela agarramos la siguiente y la ponemos en su lugar de esta manera van a hacer el trabajo si no llegaron a conseguir las cuentas de cristal no es necesario que las consigan ya que pues este es un trabajo más elaborado y no es tan necesario miren así se les estaría viendo y de todas maneras se va a ver muy bonito entonces esto es si no consiguieron las cuentas les repito ahora vamos en el caso de que hayan conseguido las cuentas entonces vamos a agarrar estas cuentitas que tenemos aquí yo compré 50 cuentitas entonces aquí las tenemos vamos a sacar una para enseñarles cómo lo tienen que hacer este trabajo vamos a agarrar de este alambrito que les di que les pide al inicio este alambrito delgadito miren yo corté unos cachitos de 6 centímetros cada uno son cachitos pequeños y vamos a agarrar un cachito de este alambre delgado que les pedí al inicio y vamos a meter una cuentita de cristal ok metemos una vamos a presionar aquí en medio con nuestras pinzas de punta para que podamos meter la lentejuela en esta parte de aquí miren presionamos y por ahí vamos a meter la lentejuela los dos alambritos los metemos por ahí miren la metemos por aquí disculpen lo borroso ahí está y la metemos hasta el fondo miren ahora abrimos estos dos alambritos miren así les tiene que quedar entonces vamos a repetirlo nuevamente para que se den cuenta como lo hicimos entonces metemos una cuenta de estas presionamos en esta parte nos ayudamos con las pinzas si es necesario y metemos la lentejuela con los dos alambritos en medio miren y ahí nos quedó miren ahí está listo ahora vamos a ponerlos en su lugar miren así les tienen que quedar vamos a agarrar el pavo real mejor y el desenfoco ahí pueden verla miren ahí ya se ve bien detalladita y ahora sí vamos a ponerla en su lugar vamos a ponerla en cualquiera de estas y tenemos que hacer todo esto para que rellenemos esos circulitos esos ojitos entonces vamos a ponerla este en el primero cada puntita de esta de este de este alambrito de esta cuenta vamos a ponerla una en cada lado una de este y otra del otro lado entonces la metemos miren miren ahí se nota y vamos a jalarla y damos vueltas de este lado para que se amarre muy bien la cuenta junto con la lentejuela y no se vayan a mover ni se vayan a caer entonces apretamos con delicadeza con mucho cuidado y cortamos ese alambre excedente miren este alambre excedente lo cortamos y doblamos esa puntita para que no nos vaya a lastimar repito ya por última vez para seguir con esto vamos a agarrar la otra cuentita que ya tenemos preparada de este lado y vamos a ponerla en su lugar la metemos y doblamos de este lado miren de este lado así apretamos muy bien y cortamos ese alambre excedente y doblamos la puntita les repito que esto lo tenemos que hacer si consiguieron las cuentas de cristal si no consiguieron las cuentas nada más pegan con pegamento las lentejuelas esas y son muy necesarias entonces reanudamos el vídeo cuando ya habíamos terminado todo este trabajo de poner estos estas lentejuelas con sus cuentas y listo miren ya terminamos de poner todas las lentejuelas con los cristales que les parece miren qué detalles al menos a mí me gusta cómo está quedando vamos a poner ahora lo que es el copete de este pavo real de este lado y necesitamos dos alambres dos alambres pequeños más o menos entre 15 y 20 centímetros como estos que tenemos aquí de este alambre que estamos utilizando para tejer los metemos por arriba de la cabeza y doblamos a la mitad miren ya que los tenemos así vamos a presionar con nuestras pinzas de punta para que queden totalmente fijados miren si les tiene que quedar ahora ya que tenemos estos alambres totalmente fijos vamos a agarrar uno de estos alambres también delgados de más o menos 15 centímetros con lo cual vamos a estar amarrando estos alambres que ya pusimos entonces vamos a meterlo por aquí en esta parte miren aquí ya lo tenemos de 15 centímetros 20 centímetros metemos aquí y amarramos con el mismo miren ahí lo pueden ver disculpen que no puede enfocar muy bien pero vamos a amarrarlo como ustedes puedan ya que lo tenemos así vamos a dar una vuelta en el primer alambres que pusimos que son las dos puntitas ok dimos una vuelta miren ahí se alcanza a notar y nos pasamos al siguiente el siguiente alambrito que son las dos puntitas que tenemos atrás y damos también una vuelta ok muy importante para que estos alambritos no se vayan a mover miren ahí está ahora nos pasamos así ya que lo tenemos vamos a dar una vuelta ahora en la punta de nuestra cabecita que tenemos en la parte de atrás miren en esta parte de atrás disculpen se me puso aquí borroso metemos el alambre damos y damos una vuelta también en esto que es la cabecita para que no se muevan tanto miren la vuelta y volvemos a amarrarlos arriba damos una vuelta miren damos una vuelta ahí está y damos una vuelta en las siguientes dos puntitas que tenemos miren y terminamos de amarrar en la cabeza y así ya van a estar totalmente listos nuestros alambritos para poder seguir haciendo este trabajo ya que terminan de amarrar vamos a cortar ese alambre excedente y doblamos la puntita para que no nos vaya a lastimar ok entonces ya tenemos los alambritos fijos y ahora lo siguiente que vamos a hacer es aquí hay de dos si consiguió si no consiguieron las cuentas vamos a hacer bolitas con las puntitas de los alambres que tenemos aquí si no si consiguieron en este caso las cuentas de cristal no hace en bolitas con el mismo alambre sino vamos a agregar una bolita en cada alambre para que nos queden unas puntas en bolitas entonces vamos a agregarlas en esta parte de aquí miren vamos a meter una y ustedes hacen las demás metemos una ahí está miren y enrollamos miren enrollamos con cuidado acomodamos y ahí tenemos la primer bolita miren vamos por la otra enrollamos alrededor de la misma bolita para que se amarre y no se vaya a ir para otro lado con mucho cuidado con mucho cuidado y tenemos la segunda bolita vamos por la tercera miren de este lado igualmente enrollamos y lo mismo vamos a hacer con la cuarta es algo muy sencillo nada más es acomodarlo lo mejor posible y les repito si no llegaron a tener las cuentas o las bolitas para este pavo real no hay ningún problema nada más con las mismas puntitas de este alambre van a ser bolitas para que se vea muy bien este pavo real entonces ya nada más me falta esta y ya está entonces ya nada más acomodamos y nos vamos por lo último lo último lo último que serían las patitas vamos a acomodar ya que terminamos de acomodar miren así les tiene que estar quedando vamos a agarrar lo que son los alambre los 8 alambritos que les pedí de calibre 20 miren y los vamos a doblar a la mitad ya para poder empezar a hacer lo que son las patitas tenemos que tenerlos perfectamente doblados miren así como están viendo los míos los míos los 8 alambritos para poder hacer las patitas ok ya que los tienen así vamos ahora cortar un cachito de alambre más o menos de metro y medio dos metros de este alambre delgadito de este de cobre que utilizamos en el pico y vamos a hacer una patita entonces vamos a agarrar cuatro alambritos de estos miren cuatro para cada patita aquí los tenemos ya separados y vamos a acomodar estos que vamos a hacer la primer patita tres quedan a una misma distancia y uno más abajito miren más o menos un centímetro más abajo y empezamos a enrollar miren enrollamos 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 acomodamos esto más para acá acomodamos con cuidado miren con mucho cuidado ahí está ahora ya que les queda un centímetro en esta patita pequeña del alambre que está pequeño miren dejen les muestro este de acá déjenlo saco con cuidado este de aquí es un centímetro vamos a enrollar tres vueltecitas en los tres siguientes que están del mismo tamaño entonces ya que dimos las tres vueltas los separamos miren los separamos con cuidado ahí lo pueden ver disculpen si se ve borroso un poquito los separamos con cuidado y vamos a tejer en forma de zig zag entre cada uno damos una vuelta nos pasamos al siguiente que sería el de la orilla nos pasamos al del medio damos una vuelta miren nos pasamos al de la otra orilla damos una vuelta nos pasamos al del centro damos una vuelta nos pasamos a la otra orilla damos otra vuelta nos pasamos al del centro tenemos que hacer esto un poquito de varias veces para que se vea tejida nuestra patita miren ahí lo pueden ver dejen enfoque un poquito más ahí se alcanza a ver miren ahí está el tejido en zig zag con los tres alambritos vamos a cortar ese alambre excedente para que ya no nos vaya a estorbar ni nos vaya a lastimar doblamos la puntita y miren dejen les muestro así les tiene que quedar vamos a enrollar en esta parte del otro lado tenemos que enrollar más o menos dos centímetros ahorita lo checamos de todas maneras miren tiene que quedar bien enrollado y todo el alambre bien juntito ya no es lo mismo que estábamos haciendo en las plumas aquí tiene que quedar todo el enrollado bien juntito miren ahí lo tenemos miren ahí se alcanza a apreciar vamos a enrollar otro poquito más y ahí está vamos a medir con la regla ya para checar y si miren son dos centímetros desde donde está el primer dedo de esta patita miren dos centímetros y ahora sí separamos de dos en dos alambritos entonces vamos a tener cuatro esquinas entonces separamos dos al frente miren este de aquí al frente dos a los lados y dos atrás otros dos a los lados miren de este lado ahí está y otros dos atrás estos de acá y ahora sí vamos a ponerlos hacia arriba miren vamos a formar más o menos lo que sería la piernita y vamos a tejer como tejimos al inicio en el cuello damos una vuelta y nos pasamos al siguiente damos una vuelta y nos pasamos al siguiente damos otra vuelta y nos pasamos al siguiente miren así vamos a estar tejiendo hasta que tengamos más o menos un centímetro de haber tejido damos una vuelta y nos pasamos al siguiente entonces vamos a darle rapidez a esto y listo miren ahí tejimos más o menos lo que es un centímetro un poquito menos pero ahí está esa es la intención que nos queda así lo que es la patita con un cachito de pierna de este pavo real y necesitamos hacer otra pieza exactamente igual que la piernita que ya hicimos entonces vamos a darle con la siguiente piernita y y Gracias por ver el video. Y listo, miren, aquí tenemos las dos patitas y necesitamos dejar las patitas con un solo alambre en cada esquina, miren, así como esta que tenemos aquí. Entonces vamos a abrir estas puntitas de una vez de rápido y vamos a dejar un solo alambre, levantamos una de cada esquina, levantamos una, miren, así les tiene que ir quedando. Y cortamos, miren, en estos de aquí, cortamos un poquito más arriba, cortamos esos cuatro alambritos y ahora vamos a doblar esas puntitas hacia adentro para que no nos vayan a lastimar. Ahí doblamos una, nos pasamos a la siguiente, esta de aquí, nos pasamos a la siguiente, esta de aquí. Ay, discúlpenme aquí que me moví un poco y no se alcanza a ver bien en la cámara. Pero bueno, nada más hay que doblar esos alambritos y así les tiene que quedar, ¿ok? Ya que tenemos las piernitas ya totalmente listas, ahora sí ya vamos a ponerlas en su lugar, ¿ok? Entonces vamos a poner esta aquí, vamos a amarrar estos puntitas de estos alambres de estructura que tenemos a lo que es la estructura de este pavo real. Entonces vamos a poner la primera, miren, aquí la tenemos, tenemos más o menos lo que son cuatro centímetros que mide la patita en total. Entonces vamos a ponerla en su lugar, una de cada lado y vamos a amarrar la primera. Nada más es dar una vuelta de este alambre de estructura, lo metemos por aquí, miren, ahí está. Ahí acomodamos y terminamos de dar la vuelta, miren, de este lado terminamos, jalamos ese alambre de estructura y cortamos ese alambre excedente para que no nos vaya a lastimar. Entonces ya que lo cortamos, doblamos esa puntita hacia adentro y listo. Ahora vamos a amarrar otra puntita, tenemos que amarrar esas cuatro puntitas, ahora estas las vamos a amarrar, cortamos un poquito el alambre porque está muy largo y vamos a amarrarla de esta estructura que tenemos aquí al lado del ala. Entonces metemos por ahí, disculpenme a mí, aquí me moví otra vez y no se alcanza a ver. Nada más jalamos, presionamos y cortamos ese alambre excedente y doblamos la puntita para que no nos vaya a lastimar. Entonces vamos a hacer esto con todos los alambritos, con las dos patitas hasta que ya las tengamos fijas y no se nos vayan a mover. Ok? ¡Suscríbete al canal! Ahora ya que hayan puesto las patitas, miren, ya las fijamos las dos piernitas, vamos a acomodar lo que son los dedos ya para terminar. Entonces vamos a acomodarlos, miren, vamos, aquí los tenemos, miren, déjenles muestro de este lado y vamos a acomodar los dedos, miren, dejen a uno primero porque no me permite bien la cámara que está muy abajito. Pero miren, nada más de este lado les muestro, miren, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, de este lado, abajo, arriba y así les tienen que quedar las patitas. Es algo muy sencillo que tenemos que acomodar, así de fácil, ahora ya nada más tenemos que acomodar lo mejor posible las piernitas y las patitas para que se pueda acomodar, para, perdón, para que se pueda parar y habremos terminado. Y listo, miren, disculpen lo rápido que me fui, pero es que me urgía, no sé si ustedes, pero me urgía hacerlo lo más corto posible para que no fuera tan tedioso para ustedes. Pero ya lo terminamos, miren, que les parece así de bonito, como lo vieron al inicio, se puede parar en sus dos patitas, nada más es que lo acomoden lo mejor posible y les va a quedar así como el mío. Entonces ojalá lo puedan hacer, me gustaría verlo, como les va a quedar el suyo y les recuerdo sigan mis redes sociales, si quieren conocer más trabajos, regalen un like, suscríbanse por favor y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.